Salud, la fuerza y la misericordia esté con ustedes. La enseñanza que toca ahorita, digamos la revelación que toca ahorita, es explicarles en sí qué quiere decir o qué encierra, todo lo que encierra la palabra principio o principios, pero me refiero a de inicios. También en las palabras de la palabra origen o orígenes, todo lo que quiere decir eso, eso de ahí, lo que debieron de saber o haber deducido para poder entender en realidad todas esas malas cosas que hoy en día están mal interpretadas. La enseñanza que es especial, es que la gente no puede terapé, como la gente no puede terapé. La gente no puede terapé, la gente no puede terapé, o sea, que la gente no puede tener apé, que existe un málaga de nya, sufrido de oxígeno obtuso a charla en el arco acción a ver el externo a foyer autocha cari maniobar a walfa over here and if I directed a ten chelera ahora a world over a me know sure me excite a sure a favor time we're in there and sister and you of love ¡Suscríbete al canal!